¿Cómo estamos? Buenas noches, mis gente. ¿Dónde está la mejor morenada de toda Bolivia? ¿Dónde está, dónde está él? ¿Dónde está la morenada de los Andes? Morenada de los Andes, arriba las manos a él. Persona que no levanta la mano, no, es de la morenada de los Andes. Arriba, 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 morenada de los Andes, arriba, arriba. Quiero ver las manitas arriba a él. Quiero ver todos los manos arriba. Señoras y señores, ya en escenario, el príncipe de América, Pipo, Pipo, y la cumbia, Valtieri. ¡Sui! ¡Viva! Y yo les da el micrófono, a ver, ¿dónde está? ¡Viva! Y empezamos así, mi gente, a ver, todo el mundo, con las manos arriba, arriba las manos, arriba todos, a ver. Manos arriba, eso, manos arriba, eso, manos arriba, eso. Arriba las manitas, arriba, arriba, a ver, la muertecita, la muertecita, la muertecita, la muertecita, la muertecita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y cuéntame, a ver, ¿cómo dice? ¡Vamos, dice ahí! Y no quiero saber de ti. ¡Cantamos, cantamos! No quiero llorar por ti, traicionera. Te odio, con... Que piensa que ha ganado, pero no sabe, la basura que va a caer. ¡Y nos ganamos! ¡Cantamos! Cuando está feliz, que piensa que ha ganado, eso, la basura que va a caer. Y quiero ver las manos, arriba, arriba, los manitos, arriba, arriba, arriba. Y arriba las manitos, arriba. Y arriba los andes, arriba. Y arriba los andes, arriba, a ver. Quiero ver las manos, arriba mi gente. Oye, y el que no salta, el que no salta no quiere a su país, Bolivia. ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eso! ¡Saltamos, saltamos! ¡Hey! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Y la vuelta, la vuelta, R! ¡La vueltacita, mamá! ¡La vueltacita, mamá! ¡La vueltacita, mamá! ¡La vueltacita! Oye, oye, saludo. Saludo a la cervecita. ¡Cantamos, cantamos! ¡Y no quiero salir de ti! ¡Eso! No quiero llorar por ti, traicionera. ¡Te odio! Te odio por tu buen cabello, que desprecio mala mujer. Cuando es realidad, estoy muriendo por tu amor Tu amante está feliz, que obviamente te lo trae La basura que he botado Tu amante está feliz, que piensa que ha ganado, pero no sabe La basura que he botado Tu amante está feliz, que piensa que ha ganado, pero no sabe La basura que he botado Tu amante está feliz, que piensa que ha ganado, pero no sabe La basura que he botado Y estamos recordando, lo estamos viviendo Los grandes éxitos de Pico ¡Examoral! ¡Rigo! Un, dos, tres Tres, dos, uno Mejores Mejores Así no tiempos por mi sufrimiento De muertes y pensar en nuestro amor Cholera Y decirme a ver Y decirme a ver, te amando tanto Si todo Si todo lo ha hecho Si todo lo ha hecho Y terminar es mejor de tu amor Y arriba los amaritos A ver ¡Sí! Oye, oye ¡Saltando! Saltando Saltando ¡Saltando! ¡Saltando, sueltando ¡Eso! ¡Hey! ¡Lleva! ¡El carочку! ¡Al garrio! Mira como baila el Bonnie Mira como baila el boni ¡Mira como goza a Burris! El don Bunny Oye when the Bonnie va bailando enzymes Ati no tempr포 Mi sufrimiento Me fuiste sin pensar en Nuestro amor Y que sirve a verte amándote Si todo lo has hecho No te lo ves Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se te va Es mejor que cruzar Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se termina Es mejor que cruzar 1, 2, 3, 3, 2, 1 Eso es verdad Eso ¿Y cómo lo canta Pico? Lo cantamos mi gente ¿Cómo dice? Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se ha terminado Es mejor que cruzar Puedes seguir tu camino Si el amor se ha terminado Si el amor se ha terminado Y cantamos ¡Pues el amor se lo destruye! ¿Y � uh pro rey? Sueltando, sueltando, sueltando Sueltando, sueltando Eso Sueltando, sueltando Ey You're out siluquivo uger Didi 決ala Yo there for me my pay 구 SK ser est Ser Corazón no puedo controlar Porque se enamoró de ti Mi vida le pido a Dios que seas para mí Mi sentimiento es solo para ti Promete que tú nunca dejarás amar a ese corazón Y daría mi vida solo por ti Ese corazón anda loco tu amor Daría mi vida solo por ti Te amo jamás te dejaré Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Manos arriba, eso Esa vueltita de amor Lo gotecido mamá, lo gotecido mamá Lo gotecido mamá Lo gotecido, lo gotecido ¿Y cómo suena eso? Bailamos, bailamos A mi corazón no puedo controlar Porque se enamoró de ti Mi vida le pido a Dios que seas para mí Mi sentimiento es solo para ti No me diga que tú nunca dejarás amar a ese corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Daría mi vida solo por ti Este corazón anda loco tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Daría mi vida ¿Qué? Eso Te amo jamás te dejaré Una, dos, tres Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde está la gente más alegre? La gente que no está tomando todavía O la gente que no está mareada Arriba, arriba, arriba ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Daría mi vida ¿Cómo? Solo por ti Este corazón anda loco tu amor Daría mi vida Solo por ti Te amo Jamás te dejaré Lo bailar, lo bailar, lo bailar ¡Ey! Eso Ahí está Y quiero mandar un saludo Para el club de fans Porto Amor Por ese lado Ahí está Porto Amor Ya se viene Ya se viene lo que les gusta ¿Dónde está? Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo Arriba las palmas ¡Mamos arriba! ¡Eso! ¡Mamos arriba! ¡Eso! ¡Ey! ¡Mamos arriba! ¡Eso! Arriba las manos Arriba, arriba, arriba ¡Esa vueltita! ¡Ay, movete! ¡Ay, movete! ¡Ay, movete! ¡Movete! ¡Movete! ¡Ay, movete! ¡Ay, qué rico! ¡Mamacida! ¡Ey! Buenas noches, Los Andes Buenas noches ¿Cómo estamos? ¡Mamacida! Buenas noches Buenas noches, mi gente ¿Cómo estamos? Oye, el pasante está muy triste Morinada, Los Andes ¿Cómo estamos? Desde el año pasado Desde agosto Que no nos vemos Morinada, Los Andes ¿Sí o no? Todito completo Por si acaso Porque nos hemos visto En matrimonios ¿O no? ¿Dónde está la morenada, Los Andes? ¡Arriba las manos! ¿Dónde está la morenada, Los Andes? ¡Arriba las manos! Y nos vamos a Corque también ¿Dónde está? Mi grande gente de Corque Un abrazo La gente de Oruro Quiero mandar un saludo Para la familia Vilca Para Rubén Vilca Para mis grandes amigos De Luribay Para Miguel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Vamos a hacer una cosa Este temita Que estaban esperando muchos ¿No? Nos decían El tema que dice Por tu amor ¿Lo conoces? ¿Sí o no? ¿Y por qué no levanta La mano arriba? A ver La mano arriba Eso La mano arriba Eso La mano arriba Eso Y este tema que dice Arriba 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 Salvando, saltando Eso Sueltando, sueltando, eso Sueltando, sueltando, eso Si quieres estoy llorando por tu amor Si quieres estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Paso nuestro terminó, paso nuestro se acabó Por un error Paso nuestro terminó, paso nuestro se acabó Por un error Por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me borracho por tu amor Por tu amor quiero llorar Quiero llorar por tu amor yo me borracho Por tu amor yo me borracho por tu amor Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Esa vuelta es ira Y ya no están los amigos de seguridad Tres, dos, uno La vuelta es como ningún uno Y atención el que no salta es un ruso Sueltando, 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 sueltando Sueltando, sueltando, sueltando Arriba las manos a él Un, dos Un, dos Para gozar Cantamos Lo, 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 lo Si quieres estoy llorando por tu amor Si quieres estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Paso nuestro terminó Paso nuestro se acabó Y lo ganamos así Por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me borracho por tu amor Por tu amor Por tu amor quiero llorar Quiero llorar Por tu amor yo me borracho por tu amor Por tu amor yo me borracho por tu amor ¡Venga! ¡Sí! Y le mando un saludo para todos los amigos ¿Dónde están los amigos de seguridad? Que no tienen que dejar su vida a la gente A ver ¿Dónde está uno por lo menos? A ver Y lo canta Pimo Lo canta Pimo A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Bailamos? ¿Cantamos? Por tu amor quiero llorar Por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me borracho por tu amor Por tu amor Por tu amor quiero tomar ¡Sí! Por tu amor yo me borracho por tu amor Por tu amor yo me borracho Eva, Oscar Oscar Virca Eva ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Canta Pippo Canta Pippo, mamacita A ver, estamos trabajando, reina Por favor, mamita, ¿sí? Ahí está ¡Canta Pippo, dice! A ver Para todos ustedes Con mucho cariño Dice que hay mucho Hay mucho delincuente Pildoritas Dice que se los va a colgar Por favor, señores Después arreglemos eso, ¿sí? Nos dice que hay personas pildoritas por ese lado Tenga cuidado, por favor Tome con los cinco sentidos, ¿sí? Sepamos masticar la bebida, por favor ¿Sí? ¿Ok? Sí, ahora sí, ya estamos, ya estamos Y como, ya está dicho, ya está dicho Y como dice, como canta Pippo, dice Un saludo a Giovanna Giovanna, que es mi amiga Chao A ver Ahora sí vamos a cantar Por tu amor Por tu amor quiero tomar Por tu amor quiero morar ¡Y lo cantamos! Por tu amor Yo me emborracho Por tu amor ¡Cantamos, dice! Por tu amor Yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Para tu amor ¡Malos arriba! ¡Eso! ¡Malos arriba! ¡Eso! ¡Malas arriba! ¡Eso! ¡Eso! Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! Polipacio Calle En escenario está Tupipo Y la cumbia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Val Dieri En vivo Y para recordar Esta canción Los hombres a las mujeres Y las mujeres a los hombres Esa canción Con las manos arriba dice así A ver Cantamos lo del fondo ¿Dónde está lo del fondo? Por este costado Por el fondo Por el medio Por este costado ¿Dónde está mi gente? Cantémosle A las mujeres Y las mujeres a los hombres Y dice ¿Cómo? Y déjame decirte Que no males nada Puedes irte con él Más fuerte Más fuerte Más fuerte Las chicas En sí Vida de los hombres Sí Ahí está Dios mío Haz que se vaya Que salga la mujer Señora Arriba Es que no levantan las manos Es que no levantan las manos Las manos arriba Vamos arriba Eso Vamos arriba Eso Vamos arriba Eso Arriba Eso Oye Mira como baila Mira como baila Dani Mira como goza Dani Mira como baila Boris Mira como baila Si eres tu único amor Me decías Y te amaré Por siempre Me decías Promesa Ese amor Prometido Te lo chiste Y te lo cantamos Lo cantamos Como dice Vamos a ver Y déjame decirte Que no males nada Puedes irte con él Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Sí Puedes irte con él Y la morenada Caricín La morenada Caricín Para ese lado La morenada Los Andes Puede estar La morenada Los Andes Quiere ver La marnada Arriba Solamente La morenada Los Andes Arriba La marnada Los Andes Morrenada Los Andes Morrenada Los Andes Miren como baila Sergio, miren como goza Sergio, miren como baila el Loris, oye cantamos todo dice ¿Cómo cantamos? Eres mi único amor me decías, te amare por siempre me decías, ¿Dónde esta ese amor prometido? Lo echaste a perder por otro amor, y déjame decirte que no vales nada, por decirte con el Dios mío, haz que se vaya Dios mío, haz que se vaya, esa mala mujer, por mentirosa, tramposa, por de hombres Y déjame decirte, que no vales nada, por decirte con el, bállate Dios mío Que se vaya, por mentirosa, cholera, tramposa, come hombres, y de yapa descarada A ver cantamos dice Dios mío, haz que se vaya Arriba las manitos, arriba ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Buenas noches, cocha banda ¡Sí! ¡Con Bonifacio! ¡Aquí señora Mónica! ¡Los pasantes 2017! ¡Arriba las manos, arriba las manos, todo el mundo, con las manos arriba ¡Malos arriba! ¡Eso! ¡Malos arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa vueltina mamacita! ¡Esa vueltina mamacita! ¡Esa vueltina mamacita! ¡Esa vueltina mamacita! ¡Jala un dolor! ¡Ya me ha quitado lo que estás tratando, volver a mí no sé por qué Mierdes tu tiempo, sigues tu rumbo, haz que tu marina te dure ¿Acaso ya no se te ha olvidado el daño que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese caballo, cómo volver contigo? ¡Arriba, saltando, eh! ¡Eso rango! 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 ¡Que descarada resugaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte, olvidarme que suerte ¿Que descarada resugaste, con tu carita de inocente,qui No pretendas burlarte, olvidarme insolente Y las manos arriba quiero ver Y arriba las manitos arriba ¡Hey! Y arriba él ¡Ay que arriba! Eso ¡Oscar! ¡Oscar Velocchi! ¡Oscar Velocchi! ¡Oscar Velocchi! ¡Oscar! ¡Saltalo! 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 ¡Ey! ¡Eva! ¡Y la vuelta! ¡Una vuelta a la mujer! ¡Eso! ¡Vuelquecita! 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 ¿Y bailamos mi gente? ¿Cómo dice? ¡Vuelquecita! ¡Cuntando! ¡Encantando! ¡Vuelve a brindarse! ¡Porque! ¡Cámon! ¡Cámon! Perdes tu tiempo, sigues tus rumbo, es que tu valida te dure Acá soltaste olvidado el daño que hiciste Cómo olvidarme de ese armario, cómo volver contigo Y arriba suelta no, hey suelta no, hey suelta no, hey suelta no Hey arriba suelta no, hey suelta no, hey suelta no, hey suelta no, hey suelta no Así me voy, y cantamos a los dos, cómo dice Morena de los Andes Que descarga resulgaste, con tu canita de inocente, ya no pretendes un nuevo Olvídame de tu sueño, cómo dice, cómo dice Que descarga resulgaste, con tu canita de inocente, ya no pretendes un nuevo Olvídame de tu sueño, eso, eso, eso Manos arriba, eso, manos arriba, eso, manos arriba, eso Arriba, 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 y vamos a ir Eso sí, eso sí, eso sí Que descarga resulgaste, con tu canita de inocente, ya no pretendes burlarte, olvídame insolente Que descarga resulgaste, con tu canita de inocente, ya no pretendes burlarte, olvídame insolente Venga, sí, hey Y quiero mandar un saludo, con esas choneras, que se hacen a los inocentes Y el que lo levanta la mano es un cachugo, y arriba la mano y no se ve Vamos arriba, eso, vamos arriba, eso, vamos arriba, eso Hay muchos cachugos hoy día El grito de las chicas solteras Muy bien, hay solteras, sí, no están nada ¿Dónde están los solteros? ¿Solteros? ¿Hay solteros o no? A ver Hombre, solteros, ¿dónde están? Mamacita, no me estires el cable Me excita, me excita A ver ¿Dónde están los hombres solteros? Hombres que nunca se van a casar Es que son mariconcitos, pues, por eso ¿Y dónde están las mujeres solteras? A ver Solteras que no creen en los hombres A ver, ¿dónde están? Esas mujeres que dicen Que los hombres solamente buscan Y nada más, y se van ¿Dónde están esas mujeres? Esas mujeres que dicen que nunca van a confiar en un hombre ¿Dónde están? Esas mujeres que nunca se van a casar Es que ya se han vuelto lesbianas Pues se han vuelto lesbianas A ver, vamos a ver si están despiertos o ya están durmiendo ¡El silbido de los hombres! ¡El grito de la chica! Creo que estamos vivos, ¿no es serio? No pasa nada, no pasa nada Hablamos una cosa Vivo Los hombres contigo Y las mujeres conmigo A ver Vivo Las mujeres conmigo Y las mujeres conmigo Y las mujeres conmigo ¿Dónde están las mujeres? ¡El grito de las mujeres! ¡El silbido de los hombres! Y este éxito que dice Amor Amor Y amor y odio ¡Chile! ¡Chile! ¡Lasos! ¡Van! ¡Pierta, niños! ¡Al club! ¡Un, dos, tres! ¡Al club, tierras! ¡Uno! ¡Hueva! Oye, qué linda canción Cantamos hoy Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón, divines quietes Que no lo puedo entender Yo no sé Si hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío, dime qué me pasa Así se lo dio con tanto amor No sé yo que he llegado a quererla más Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío, dime qué me pasa Así se lo dio con tanto amor O sea que he llegado a quererla más Yo no sé ¡Ven! ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Un éxito más! ¡La cumbia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Y ahora él! ¡Cómo dice! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Para mí ya no es amigo! Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón, dime qué sientes Que no lo puedo entender ¡Vamos! Yo lo sé Si hay dolor ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué la odio y siento amor? Dios mío, dime qué me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué la odio y siento amor? Dios mío, dime qué me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¡Ven! ¿Eso sí? ¡Ven! 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 Yo no sé ¿O será que he llegado a quererla más? ¿Por qué hay tristez en mi corazón? ¿Por qué la oye y siento amor? ¿Qué es mío? Dime, ¿qué me pasa? ¿Has hecho el odio por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¡Ey! ¡Eso! ¡Llegamos el ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, arriba, amados! ¡Balos arriba! ¡Eso! ¡Balos arriba! ¡Eso! ¡Balos arriba! ¡Eso! ¡Balos arriba! ¡Eso! ¿Y qué pasó con las palmas arriba? ¿Y qué pasó con las palmas arriba? ¡Avisiris! ¡Avisiris! ¡Las Valdieristas! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Dónde están las manos arriba, mi gente? A ver... Persona que no levanta la mano No quiere Y no está agrado con esa fiesta ¿Dónde está la gente que está disfrutando de esta fiesta? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! A ver, quiero ver las manos arriba De aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá Oye señores Hay una canción que dice Lucharé por tu amor, ¿se acuerdan? Cuando Pipo Esas veces cuando era chibolito, chiquitito Bueno, no chiquitito porque No ha crecido más ¿Se acuerdan que decía Lucharé por tu amor o no? La agrupación Alaska ¿Se acuerdan o no? Ahí está Uno de las agrupaciones Que ha recorrido Pipo Ahí está Alaska Amarrar ahora la copia Valdieri Y vamos a recordar Lo que es Alaska, arriba las manos Arriba, arriba Arriba la mano arriba Como dice Arriba, arriba Arriba la mano arriba Esa canción Con mucho cariño para todos ustedes Suena, dice Así Sí Y nos vamos a cantar señores Y nos vamos a bailar Y nos vamos a vivir Cordillera Por siempre, Cordillera Y el que no salte es un chileno Para ti mi amor Eso sí, eso sí, eso sí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aunque me cuesta la vida Pero al final serás mía Pero al final serás mía Mira cómo Lucharé Lucharé Por tu amor De hecho, yo lucharé Aunque me cuesta la vida Pero al final serás mía Lo menor Ay, 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 ay Yo quiero saber dónde están mis amigos de Oruro La paz La paz Saltando Arriba la mano Saltando Sueltando Eh, saltando Eh, saltando Eh, saltando Para mis amigos de Oruro Saltando Para ti mi amor La comida Ay, qué rico baila Luis Qué difícil es soportar Sin tu cariño y sin tu amor Esa es mi vida Si no estás Daría todo por tenerme Quiero que entiendas Ya mujer De ti, de ti me enamoré Que soy muy bien Que estás con él Pero aún así Yo lucharé Y como dice ¡Cantamos! Lucharé Lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé 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 Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía ¡Venga! ¡Sí! Lucharé Lucharé Por tu amor Por tu amor Y ahora cantamos Cantamos Todo el mundo ¡Cantamos! ¡Vamos a ver a los ángeles! ¡Vamos a ver a los ángeles! ¡Lucharé! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía ¡Ya estamos! ¡Lucharé! 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 ¡Qué! ¡Eso! Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía ¡Salud! ¡Lucharé! ¡Lucharé! Oye, oye Vas a ser mamá Y yo tenía papá Eso sí Eso sí Mucha Pero mucha perseverancia Y arriba las manitos arriba ¡Lucharé! Eso ¡Lucharé! 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 Oye, cantamos con dos ¡Lucharé! 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 Yo jamás imaginé Que un día fuera feliz Cuando yo te conocí Más y más me enamoré A pesar de su fin ¡Lucharé! 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 Y yo sé Y todos cantaremos Que viva el amor Y vas a ser mamá Y yo seré mamá Y te dice Que viva el amor ¡Venga! ¡Venga! ¿Y dónde está la cerveza, verdad? ¿Dónde está la cervecida? ¿Dónde está la gente que está tomando? La cumbia, Valdieri, los cheveros de la cumbia Cierrezas a vida ¿Y qué pasó con las palmas arriba? Yo quiero hacer una pregunta Hoy ganó Bolívar 3 a 1, sí o no Hay hinchas del Bolívar Hinchas de San José Los hinchas del Tigre A ver, tipo ¿Y a quién le dicen papá? No pasa nada, no pasa nada